Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Julio Hernández de Líderes por la Vida y la Familia y el día de hoy me siento súper contento porque tengo aquí a mi lado a un amigo que ya tenía mucho tiempo esperando y que hoy está precisamente con nosotros y me refiero a Samuel Ángel que viene desde Colombia para estar con nosotros en el programa y a quien recibo con mucho agrado. Samuel, bienvenido a México, bienvenido al programa. Muchísimas gracias, estoy supremamente feliz de estar acá, también lo estaba esperando desde hace mucho tiempo y quiero enviarles un inmenso abrazo a todos nuestros seguidores. Pues para la gente que no conoce a Samuel, él ahorita nos va a explicar cuál es su trabajo, a qué se dedica pero ha sido una persona muy polémica en Colombia porque se ha enfrentado de frente a la ideología de género y a todo este adoctrinamiento neomarxista, cultural que estamos viviendo en toda Latinoamérica y bueno, ha sido quien se ha levantado en Colombia y que ha alzado su voz, Samuel. Cuéntanos un poquito de ti, cómo surgió este deseo de defender a los padres, a la educación de sus hijos, cómo nació este deseo de defender la ciencia, la biología y todo esto que está siendo atacado por estos grupos que quieren ideologizarnos en toda América Latina. ¿Cómo surge ese deseo en ti? Bueno, yo estuve más o menos unos 10 años en temas políticos, conocí la política muy bien, me desencanté de la política por todo lo que conocemos todos, de lo que hacen los políticos, los partidos, apostaté de la política, me recluí en mis temas personales, por qué no decir los espirituales y en ese momento una amiga que estudió conmigo música, yo soy maestro en música con énfasis en administración cultural, fue lo primero que estudié, luego estudié Derecho, pero cuando estudié la música se contactó conmigo una amiga, me llamó mucho la atención hablar con ella porque no tenía nada que ver el tema político, yo no estaba en nada de eso, ya llegué al punto de no ver ni siquiera noticieros. Estabas harto de la política. Harto, pero completamente decepcionado. Entonces acepté reunirme con ella, ella me dijo que quería tocar un tema muy privado, muy delicado, yo dije bueno me iré a hablar, quién sabe, qué no, su vida personal, cuando me muestra un tema que era el germen de la ideología de género en su momento, las famosas cartillas de adoctrinamiento que son unas cartillas en realidad de la ONU, entonces... ¿De los derechos sexuales y reproductivos? No, era Ambientes Libres de Discriminación, que eso le hicieron metástasis por todo el hemisferio. Sí, sí, sí. Entonces es unas cartillas veladas donde supuestamente defienden derechos de no discriminación, pero en realidad meten ideología. Es adoctrinamiento total. Es adoctrinamiento. Entonces ella, digamos, tuvo en su sentido de madre una preocupación, quiso hablar con alguien que veía que conocía el tema político como yo, pero yo en ese momento no quería... Tampoco tenía ganas de saber de eso. Exacto, pero entonces ella me dijo, mira te voy a hablar de un tema político, porque pues tú sabes de política. Le dije, no, muy amable. Gracias. Muchas gracias, dejemos así, me tomo el cafecito contigo, pero hablamos de otras cosas. Entonces fui, cuando me muestra esto, yo no tengo hijos, pero tengo unos sobrinos que amo con todo el corazón. Como si fueran tus hijos. Sí, yo tuve como un momento de gracia donde vi las dimensiones de este monstruo, o sea... De hasta donde podía llegar. Sí, yo vi eso hace varios años, dije, uy no, esto es otra cosa, aquí sí hay que hacer algo. Porque va a ser catastrófico. Así es, y me metí en el tema, y me metí, y me metí, y una cosa dio con la otra. Y te fue jalando, y te fue jalando. Es que se vinieron muchas cosas muy rápido, primero fue esto, inmediatamente... Es que esto avanza demasiado rápido. Unas semanas después ya estaba en el tema de La Habana, del acuerdo de paz en Colombia, con el mismo tema. Que querían meter esto en el acuerdo de la paz, ¿no? Lo metieron, yo fui la persona que denunció, ya estaba militando en estas ideas de defensa de la familia, me estudié el acuerdo, vi que tenía un problema gravísimo, lo denuncié, ahí fue donde vino como un boom en Colombia conmigo del tema de la ideología, y siguió el proceso y no hemos parado, o sea, el tema viene con una fuerza, una avalancha tan grande que, pues, hasta el punto de que estamos dando conferencias en diferentes países, ¿no? Sí, y qué bueno que hubo una persona que se dio cuenta y que pudo perfilar todo esto que se venía, porque, ¿qué hubiera pasado si se hubiera firmado el acuerdo de paz plagado de ideología de género? En primera. En segunda, ¿qué hacía la ideología de género metida en el acuerdo de paz? Es algo que nunca entendí, ¿eh? Sí, es una estrategia para, de manera dictatorial, imponernos esto. Los colombianos, a raíz de esas denuncias, votaron en contra, inclusive, del acuerdo de paz, pero el tema es tan fuerte, está tan… Era superior al acuerdo de paz, ¿no? Sí, que lo han querido imponer a fuerza, han generado grupos de presión en universidades, en sindicatos, entonces estamos viviendo, inclusive, hace unos pocos días en Colombia, una gran paro nacional con vandalismo, grupos de presión entrando a las casas, o sea, el tema se ha complicado bastante. Que es lo mismo que estamos viviendo nosotros aquí en México, ¿no? Apenas está comenzando, pero ya está esa situación también aquí en México, ¿no? Las presiones en las universidades, en las escuelas, las marchas, toda la plaga de la ideología de género que quiere llegar aquí. Pero antes de tocar ese punto, cuéntanos un poquito sobre ti. Yo sé que te llamaron para tocar este tema, para investigarlo, pero también hubo algo en tu vida que marcó ese anhelo, ese deseo de querer servir a la gente, que fue, pues podría decirse una conversión, ¿no? Porque nos hablas un poquito de ello. Sí, eso ocurrió varias décadas antes de esto que te cuento, que fue para mí como una especie de segunda conversión lo de conocer la ideología de género, pero cuando yo tenía 17, 18 años, fruto de vivir una vida muy libre, es decir, no vivía con mi papá, no vivía con mi mamá, vivía con mi abuela, me desordené bastante, empecé con compañeros del colegio a tomar, pero a tomar era hasta perder el conocimiento. O sea, embriagarte. Sí, tenía el cabello larguísimo, increíble, ¿no? Todavía tenía el cabello. Tenía el cabello larguísimo. Eras hippie, ¿no? Pues, digamos que se podría asimilar un poco a eso. Y ya después vino la marihuana, la coca, ¿o cómo? Sí, sí, sí. Porque digo, en Colombia, fácil conseguirla, ¿no? Desafortunadamente, desafortunadamente, consumí marihuana, cocaína, tuve una sobredosis de cocaína a los 18 años. ¿A los 18? Muy joven. Muy joven. Muy joven, tuve la sobredosis y... Qué bueno que la libraste, porque a esa edad muy pocos la libran. Sí, tengo, conocí gente que después encontré en las calles como indigente. Ajá. O sea, yo salí... ¿Queran tus compañeros? Yo saliendo de la universidad y los veía, se fumaron la casa. La gente dirá, ¿pero cómo así que se fuman la casa? Sí, raspan los ladrillos. Los ladrillos. Y se los aspiran, ¿no? El bazuco. Ajá. No sé si aquí existe el término bazuco. Creo que no existe el término, pero sí sé a lo que te refieres. Eso, 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 es una droga que hacen a base de químicos. Son los límites de la adicción, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, este... Cuando ya no tienes para comprar la droga fuerte, pues... Este personaje raspó los ladrillos y se fue fumando la casa y se la fumó, quedó sin casa. Increíble. Entonces, tuve una sobredosis, tenía una pésima relación con mi madre. Preciso ese día estaba en la casa de mi mamá, tenía la droga, discutimos, me encerré de manera violenta en mi cuarto. No me di el tema, aspiré todo lo que pude, terminé en el piso, botado, con sobredosis. Me tocó abajarme y arrastrarme e ir al cuarto del lado a pedir auxilio. Me llevaron a la clínica de urgencias. En esa clínica, en el primer minuto, me pusieron más o menos 50 bolsas de suero en un minuto. ¿50 bolsas de suero? Para desintoxicarme. Y luego eso, toda la noche, igual, desintoxicándome. Y en esa noche, yo no tenía la noción de Dios, no tenía la noción de, digamos, de, sí, de un Dios que pueda ayudarnos. Claro. Pero se me presentó la imagen, le pedí ayuda, sin tener esa noción, no había sido educado de manera religiosa. Es decir, hice la primera comunión como cualquier... Como cualquier católico. Exactamente. Mi abuelita de niño me llevaba a la misa, pero yo iba... No fuiste educado en la fe, realmente. Exactamente. Entonces, en ese momento, le pedí ayuda y ahí, como decimos en Colombia, me cogió el bus, me cogió la flota, me agarró y tuve lo que se llama una conversión. Con unas vivencias, pues, muy fuertes espirituales que cambiaron mi vida totalmente. Conocí pocas semanas después una comunidad de línea franciscana que desde entonces me ha educado, me ha llevado... Te han acogido, te han formado. Ya estamos hablando de varios años y, pues, obviamente mi vida cambió totalmente. Después de eso estudié música en la mejor universidad de Colombia, una de las mejores de la Universidad Javeriana. Fui maestro en música con énfasis en administración cultural. Luego estudié Derecho en el 2011. Además, déjame hacer una pausa aquí porque la gente seguramente no lo sabe, que tú cantas muy bien y, aparte, compones, ¿no? O sea, compones música, tienes canciones propias que hablan de esa relación con Dios, que hablan de espiritualidad. Y que, bueno, tú has tenido la gentileza de compartirme y me han encantado. Y que, si tenemos la oportunidad, se las vamos a poner también abajo en los comentarios para que ustedes puedan escuchar, si quieren, la música. Que a lo mejor no es muy conocida esa faceta de tu vida de músico, de cantante. No, no, porque lo hice casi que adolescente. Pero son muy bonitas tus canciones. Sí, lo hice hace varios años porque, pues, ha, digamos, descollado más el tema del derecho y el tema político, sociopolítico. Y ahora, pues, de defensa cultural. Pero sí, hice música y luego estudié Derecho. En el 2011 me gané el Premio Global de Liderazgo en Londres. ¡Guau! Me gané, pues, casi todos los premios. Inclusive, en mi época de desorden me ganaba premios, digamos, de tipo intelectual. En el colegio me gané el premio Meliori, que era el mejor estudiante. Entonces, bueno, eso fue. Y ya con el tema de la ideología de género vino una especie de segunda conversión. Porque, digamos que aterrice un poco de barrigazo la realidad de nuestra sociedad, la realidad real. A veces los políticos y la política está muy como en las nubes. No se aterriza realmente a lo que estamos necesitando y a lo que grupos de presión vienen haciendo. Hay mucha ingenuidad, inclusive, en muchos políticos. La gente dice, pero ¿por qué estos políticos no nos corresponden con lo que esperamos? Bueno, porque ellos están en otro mundo. Están realmente buscando congraciar al político que está más arriba. Buscar figurar, de pronto, en algún medio de comunicación. Son clientelismos, favoritismos. Pero realmente no se están enfrentando a lo que necesita la sociedad y es lo que estamos haciendo ahora. Después ya de varios años de haber dejado temas electorales, partidistas, no pertenezco a ningún partido, no estoy buscando ser candidato. Y, bueno, hemos recorrido ya mi país varias veces, hablando, denunciando, encontrándonos con la gente, dialogando con la gente. Y, pues, ya varios países más, ¿no? He estado en varios canales, inclusive internacionales, desenmascarando la amenaza de la ideología de género, que es el título de mi más reciente libro. Sí, que precisamente acabas de hacer el favor de regalármelo y se los presumo, ¿no? La amenaza de la ideología de género, que no lo he leído porque me lo acaba de regalar, pero elogié y tiene una información tremenda, lo que pude ver en estos momentos de revisarlo. Y que, bueno, muy pronto tendremos una gira aquí contigo en México, primeramente, Dios, en febrero del 2020 para presentar tu libro, ¿no? Sí, increíblemente no lo he podido lanzar en mi país. Los colectivos políticos de extrema izquierda LGBT amenazaron con incendiar la feria del libro. Si presentaban el libro. Sí, si se presentaba mi libro iban a hacer boicot, iban a hacer de todo. Entonces, no se ha podido lanzar. Sacamos una pequeña edición de la primer parte para algunos amigos durante este año. Esperamos lanzarlo en México. Vamos a lanzarlo, Dios mío. El lanzamiento se va a hacer en México en el 2020. Oye, qué padre que en México vamos a tener esa oportunidad de tener esta información tan valiosa, que además creo que no hay libros con esta información. No, no, no hay. O sobre este tema, ¿no? Por lo menos yo no he visto, este, he visto el libro de Agustín Laje y Nicolás Márquez, pero es un poco más histórico y técnico, ¿no? Sí, este es histórico. Este es un poco diferente, ¿o cómo es? Es histórico y técnico, pero empieza a mirar las raíces de la izquierda actual, de la nueva izquierda, que están muchas de ellas en el nazismo. Increíble, digo increíble porque la propaganda nos dice que el nazismo es extrema derecha, o sea, como contrario a la izquierda, lo cual es totalmente una mentira. Ajá. Y como nuestra cultura se ha de alguna forma nazificado, tenemos leyes para la muerte, el aborto, la eutanasia, leyes que eran, los nazis mataban por ley, ¿no? O sea, perseguir a los judíos era ley. Oye, pero qué fuerte esa expresión de nazificarse, ¿no? Sí. Es fuerte, pero es una realidad, bueno. Hubo un canal internacional que me entrevistó hace algunos meses, yo llevé el libro pensando, eso fue antes de la Feria del Libro, inclusive en el canal, muy felices, invitamos al lanzamiento en la feria, no sé qué, y mostré el libro así y resulta que ya no solamente me odian los colectivos políticos LGBT, sino los nazis, aparecieron nazis. Porque además, o sea, véanlo bien, tiene a Hitler en la portada, ¿no? Entonces, bueno, y además te lo prologa o te lo recomienda Nicolás Márquez, ¿no? Nicolás es un gran amigo. Nicolás Márquez, que también es una persona muy reconocida en este ámbito. Pues qué bueno, enhorabuena, felicidades por esta publicación. Y qué bueno que lo vamos a poder tener en México y vamos a poder tener acceso a esta literatura que hace muchísima falta porque aquí igual mucha gente desconoce qué hay detrás de todas estas políticas públicas que están cambiando aceleradamente. O sea, desde que asumió el nuevo gobierno, digamos, el poder... Se ha venido concentrando. Han hecho ya cambios en 32 artículos de la Constitución. Así es. Que la gente no sabe, que la gente desconoce. Sí, yo... Y que van encaminados precisamente a políticas públicas promotoras de ideologías. Totalmente. Es algo muy tremendo. Es muy fuerte y estuve en unas presentaciones en estos días aquí en México. Generosamente me invitaron con llenos a reventar, gracias a Dios. Y uno nota que algunas personas todavía de manera ingenua caen en la buena voluntad de que nuestro presidente, de que como un extranjero va a venir a hablarnos de nuestro presidente. Y yo le digo a la gente, vean, ustedes no notan que en los temas de ideología de género tienen que hablar pasito, no digan nada, mire para otro lado, cállese, Samuel. Estamos viviendo un episodio de propaganda igual o superior al de la época nazi. Así es. La gente veía pasar a Hitler en sus municipios en Alemania y levantaban la mano y gritaban high hitler, pero nadie tenía detrás de ellos una ametralladora o una pistola para que lo hicieran, ¿no? Era un episodio de propaganda, como todo el discurso antisemita, era un episodio de propaganda donde una máquina burocrática como la nación alemana hizo que bajaran los desempleados de 20 millones a 320 mil, pero esa misma máquina burocrática en un determinado momento se convirtió en una máquina de matar, de asesinar. Así es. Y a base de un discurso que la gente se reía en su momento, el discurso antisemita, o sea, cómo es que hubo una raza de gérmenes que tenemos que eliminar, que eran los judíos según ellos. Pero después vino el holocausto. Claro, o sea, fue el catalizador, ese discursito que había gente que se burlaba de él, fue el catalizador de la Segunda Guerra Mundial y del asesinato en masa. Y nosotros a veces nos dicen, no, es que mira, yo me autopercibo Rapunzel y tú te ríes, ¿no? Pero ese discurso que da risa se está convirtiendo en el modificador del sistema educativo, del sistema de salud, de la patria potestad, de todo Occidente. Por eso el subtítulo de mi libro, ¿no? Que dice, principal arma para la destrucción de Occidente, la ideología de género. Entonces es increíble la ingenuidad que todavía tenemos. Y que la destrucción va a ser a través de ideología. Es cultural. Es una transformación cultural. Así es. Y que también va a encaminar hacia reducir los índices de población, proyectar el feminismo, destruir a la familia, individualizar al sujeto. O sea, son muchas cosas que la gente no lo percibe. Claro, tú puedes reducir a la población con el famoso tema del aborto, que es espantoso. Sobre todo que es de carácter eugenésico, porque si tú ves, las cifras de aborto están elevadísimas tanto en África como en Latinoamérica. O sea, nos están eliminando. Sí, sí. Pero lo curioso es que las élites globales del norte quieren eliminar a las poblaciones del sur. Exactamente. ¿No? Para quedarse con sus recursos. Y ya no solamente es el tema del aborto, sino del homosexualismo, digamos. Sí, es que todo va encaminado a ser lo mismo. Como cáncer cultural que viene eliminándonos y reduciéndonos. Era lo que yo platicaba. La homosexualización va encaminada también a que no se casen, a que no tengan hijos, a reducir la población. Exactamente. El aborto es reducir la población. Exactamente. O sea, todo está encaminado a la reducción de la población. Y todo va del norte hacia el sur, ¿no? Pero la gente no lo percibe. Así es. Entonces, tú le cuentas esto a la gente y la gente te dice que esta es una teoría conspirativa, conspiranoica. Exactamente. Y que no es real. Dicen, en Colombia decían, el rayo homosexualizador. Ja, ja, ja. No se hace nadie homosexual. No existe la educación homosexual. Entonces, yo les muestro en mi libro, Gale, por sus siglas en inglés, que es la Alianza Global para la Educación LGBT, apoyada por la UNESCO de la OEA, que viene enseñándole a los niños a través de unos programas que se llaman DiverDiferencias, que encuentran en YouTube, que ser homosexual es feliz, divertido, a colores, es esperanzador, es luminoso. Y ser heterosexual es el malo de la película, es el depresivo, es el malo. El represor, el que viene a tu libertad. Imagínate eso para niños de 5 años, de 6 años, de 7 años. Sí, no, tremendo, tremendo. Entonces, dicen que no existe la educación LGBT, pero existe una organización que se llama la Alianza Global para la Educación LGBT, financiada por la UNESCO. Entonces, estamos viviendo un proceso de homosexualización que se está convirtiendo en una pandemia. Hay salones de clase donde hay 13, 14, 15 niñas lesbianas o niños homosexuales. Hay jovencitos que los están induciendo a llegar al colegio en falda. O sea, estoy hablando de niños varones. Que aquí quisieran establecer eso, en la Ciudad de México, del uniforme multigénero y donde los niños podían ir con falda si querían a la escuela. Afortunadamente, a pesar de que se aprobó aquí por la Secretaría de Educación Pública, los padres protestaron y no prosiguió esa manera de presentarse a la escuela con el uniforme. Pero ya lo habían aprobado aquí. O sea, de hecho, está aprobado por la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Así es. Y nos toca reaccionar de una manera más, no solamente eventual, sino procesal, en procesos. Porque los eventos, usted sale un día a la calle y ya dice, ya hice lo del año. O sea, ya defendí a mis niños por este año. Ya quedamos listos, ya está todo bien. No, no, no. Es que el tema es estructurar al gobierno global que tenemos de la ONU. Viene una cosa y le sigue otra, y le sigue otra, y le sigue otra. Así es, y no paran. Entonces, y si nosotros permitimos que esas políticas públicas se establezcan una tras otra, llega el momento que ya no vamos a poder pararlo. Y yo le digo a la gente dos cosas. Ustedes no sienten, ya te lo había dicho, pero lo quiero repetir, que para hablar de estos temas toca suavecito, no hable de esto, mire para otro lado, los hijos a los papás, usted es un bruto medieval, usted se quedó atrasado, retrógrado animal. O sea, porque llegan a esas expresiones con los papás, ¿no? Entonces, eso es uno. Y lo otro, el tema de el estar tan desinformados nos hace ver que cuando usted espera que las políticas públicas pavimenten las calles, le den saludo a los abuelitos, le den una muy buena educación a los niños, pero la gente ya está sintiendo que las políticas públicas se le están metiendo dentro de la casa y hasta dentro del cuarto y dentro de la cama. Quieren gobernar lo más íntimo, porque, como dice Kate Millett, lo personal es político. Es todas las variables en las que se mueve este cáncer. Entonces, la gente está empezando a sentir que lo más íntimo quieren gobernarlo y, como dijo un amigo, el Estado resulta siendo el papá y la escuela la mamá y todo gobernado por estas políticas públicas, rompiendo la patria potestad. Si no despertamos, cuanto antes, olvidémonos, porque esta avalancha viene muy fuerte. Nos toca agarrarnos de los brazos, sostenernos y ayudarnos unos con otros y enfrentarla, y enfrentarla. Peguemos, golpeemos primero, digo yo siempre en las conferencias, si nosotros no golpeamos primero, si el rector del colegio nos quiere imponer esto y miramos para otro lado, decimos, no, doña Rufinita, don Miguelito, el que hace el problema ya, él se encargará de eso en algún momento. No, 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 si nosotros no tomamos nuestro papel protagónico en este momento, nos van a arrasar con estas políticas. Pues sí, qué bueno que exhortas a la gente a que, pues, asuma su papel y defienda su patria potestad, sobre todo sobre los hijos, sobre todas estas políticas que están invadiendo y que pretenden modificar tanto la cultura como la percepción de la persona misma, ¿no? Pues, Samuel, qué gusto, qué gusto tenerte aquí. Se nos pasó rapidísimo el tiempo. Ojalá y que para otra ocasión volvamos a poder platicar acerca de esto. Y, bueno, pues, les estaremos informando sobre la gira de Samuel para el próximo año para que ustedes puedan invitarlo a sus ciudades, a sus grupos, para que pueda compartir una conferencia y, además, pueda presentarles este libro, La amenaza de la ideología de género. Yo quería decir algo antes de cerrar. Yo fui víctima a mis 17, 18 años, a mis 15 años, de una avalancha cultural de ese momento. Una avalancha hedonista que alargaron Hollywood y los medios de comunicación desde los 60s hasta los 80s, 90s. Yo, a mí nadie me dijo que me peinara de X o de Y manera, que consumiera X o Y cosas. No hubo nadie golpeando en mi puerta a ofrecerme algo. Yo lo hice por ser víctima de esa avalancha cultural, propagandística. En este momento estamos viviendo una avalancha propagandística superior a la de nuestra época. Superior. Por eso el papá llega al hijo y le dice, mire, es que yo soy homosexual y el papá se quebranta, la mamá llora. Porque dicen, pero ¿de dónde? O sea, ¿cómo así si lo educamos con los mejores valores? No tuvo ningún contacto con nadie. No, es que ahorita al niño le regalan el mejor celular porque son buenos padres. Con un clic ven. Con acceso a todas las redes. Netflix. En Netflix ven un programa que se llama Sex Education, que es la historia de un muchacho que tiene una mamá, vive con su mamá no más. La mamá es sexóloga, atiende a sus pacientes en su casa. El muchacho escucha todo, sale de ahí a hacerle terapia sexual a todos sus compañeros del colegio, con lo cual legitiman el aborto, el homosexualismo con relaciones homosexuales explícitas en el programa, con relaciones lésbicas explícitas. El muchacho que es heterosexual se viste el día del orgullo gay de mujer y sale a la calle porque está celebrando el día. O sea, es una legitimación de todo. Eso lo ven los niños de 12, 13, 14 años. El papá no tiene ni idea. ¿Qué están viendo eso? Y el muchachito empieza a actuar como Sex Education. Yo por eso lo hablo en primera persona. No ataco al ser humano. Cuento mi vida, cuento lo que viví en mi época con la avalancha cultural de mi época y la emulo a la actual avalancha cultural que es superior millones de veces porque en mi época no había redes sociales. No había todas estas facilidades de medios de comunicación. A duras penas teníamos el teléfono fijo que ese no permitía ver ninguna imagen ni nada. Entonces, necesitamos despertar y necesitamos despertar a velocidad. Ojalá, si se puede, puedan visitar mi canal de YouTube también y ver conferencias, debates, entrevistas donde hablamos y profundizamos estos temas. Estuvimos en EWTN varias veces. Ahí fue donde mostré el libro y ahí brincaron también los nazis. No importa. Tenemos que confrontar estos temas, tocarlos. No estamos en buenas manos en el gobierno de México. No estamos en las mejores manos en Latinoamérica. Por eso nos toca reaccionar a los padres de familia, a los jovencitos que nos escuchan. Hay youtubers colombianos famosísimos en México como Juan Pablo Jaramillo que sacó un video donde dice mi respuesta a un político homófobo pone de portada mi foto, le pone un símbolo de prohibido en mi cara. Si eso se hiciera con ellos, nosotros estaríamos acusados de crimen de odio, de homofobia, de cuanta cosa. Yo hubiera podido decir, victimizarme, diciendo, me puso la lápida en la cabeza, me van a hacer de... No, no tengo ningún problema que hagan eso. Por eso, invito a la gente a que vea esos videos. Y hay jovencitos que me han dicho, Samuel, gracias, porque me he dado cuenta, viendo a Juan Pablo Jaramillo, y lo que dice, que estamos en el lado correcto de la historia. Entonces, enfrentemos los temas con argumentos y vamos a vencer sobrado. No con descalificaciones, sino con argumentos. Exactamente. Tenemos que formarnos, informarnos y unirnos, abogados, médicos, para esta batalla cultural. Pues sí, qué bueno que haya esa visión y que haya ese llamado y que podamos estar unidos precisamente en esta batalla cultural por la transformación de las mentes a través de las ideologías, ¿no? Liberarlos, porque nuestros jovencitos van a misa, inclusive van a grupos pro vida, y tienen su mente y su corazón secuestrado al otro lado. Así es. Increíble. Increíble. Bueno, pues, Samuel, te agradezco muchísimo. Qué buena charla tuvimos en este momento. Y bueno, pues, ahí está. A Samuel, mucha gente a lo mejor no lo conoce en México, pero pronto va a estar aquí y puede estar con ustedes para que él comparta todo lo que él ha vivido y los libros que ha escrito, que además no solamente tienes este, tienes otros libros que después presentaremos. Pues les agradecemos, como siempre, que estén aquí en este programa Líderes por la Vida y la Familia. Los invitamos a que se suscriban al canal de Mundo Católico TV, a que nos dejen sus comentarios en la parte de abajo y a que compartan este programa para que podamos llegar a cada vez mucha más gente. Gracias a todos ustedes. Gracias, Samuel. Que Dios los bendiga y hasta pronto. Gracias. Un abrazo. Gracias.